En medio de un clima de tensión por la condena a prisión del líder opositor Alexei Navalny, los representantes de la Unión Europea y Rusia se reunieron para gestionar de una mejor manera la relación entre las dos regiones. En los últimos cuatro años, el vínculo no ha hecho más que estancarse o empeorar, y por esa razón, durante el encuentro, se buscó llegar a acuerdos entre el bloque de países y Rusia. Ambas partes han reiterado su buena disposición al diálogo para este encuentro. Sin embargo, es probable que la buena disposición no sea suficiente para tratar el tema de mayor discordia, el caso Navalny. En medio del diálogo buscaron eliminar la idea de competencia y buscan verse como socios. Además, planean organizar sus diferencias para llevar mejor temas como la distribución de vacunas contra el COVID-19. Pese a la tensión entre ambas partes, Sergey Lavrov, el representante ruso, declaró que Moscú y Bruselas están dispuestos a poner de su parte, pues de lo contrario habría consecuencias impredecibles para los dos.